¿Qué es la Comisión de Hacienda? 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 generan al Ayuntamiento, siendo este el criterio que hemos mantenido hasta ahora, y comentar que la deuda del Ayuntamiento a día de hoy es 68 millones de euros menos que en 2015. En 2015, cuando accedimos al Gobierno, debíamos 119 millones de euros a los bancos. A día de hoy, incluyendo esta amortización, deberíamos unos 51 millones de euros. Y bien, estos son los asuntos principales que se han tratado en la Comisión.